¿Qué estamos haciendo ahora también? Muy bien, muchas gracias, Fence. El señor Jonas Mora. Hola, bueno, yo soy cofundador de Pomelo Games y actual presidente de la Cámara de Videojuegos, de la CAVI, así que bien, después estaremos contando un poco de esas cosas. Mauricio García, de The Game Kitchen, ¿estás por ahí? Aquí estoy, ¿qué tal? Pues nada, yo soy Mauricio García, soy productor del videojuego Blasphemous y también soy el director del estudio de The Game Kitchen. Un saludo a todos, un abrazo a Enzo y a Laia, a los cuales conocí hace unos meses. Y me trataron muy bien cuando estuve de visita por ahí. Muchas gracias, Mauricio. Nicolás Novasco. Hola, buenas. Yo soy estudiante, hace poco terminé la carrera de diseño de videojuegos en 3D y ahora estoy haciendo en programación. y estoy junto, como es, con Pedro y Leo desarrollando el juego de 16 Crónicos. Laia, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laia Barbosa. Yo soy cofundadora de Pinsert Games. Somos una empresa de Maldonado y también estoy en la directiva de la Cámara Uruguaya de Desarrollo de Videojuegos, junto con Jonás. Y también soy coordinadora de la Federación Latinoamericana de Videojuegos, que es una federación con 11 asociaciones formales de videojuegos, de entre las cuales está Cavi, y yo actúo por ese lado. Así que, bueno, ahora estaremos hablando un poquito más de eso. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora lo que los vamos a invitar es a Leonardo otra vez y a Martín, que nos cuenten un poquito cuál es la idea puntual, y enfaticen un poco, de este evento. Bueno, volvimos a comentar un poco, digo, yo no sé si nos están viendo, yo no me veo acá. ¿Sí? Ok. Bueno, comento medio breve cómo fue la idea, digo. Por lo menos de mi parte, nosotros hace unos dos años atrás comenzamos con, tenemos una agencia de publicidad con mi colega Pedro, que debe estar acá online. Y, bueno, todo surgió con la idea de comenzar a trabajar en el tema de cortos, pero cortos, cortos metrajes, digo. Fue la idea inicial. Voy a ser medio breve también. Y, bueno, intentamos incurrir en ese tema, porque tenemos todo cómo trabajar en ese aspecto. Y, bueno, por ciertos motivos no fue posible continuar, por el tema del casting y muchos detalles más. Y empezamos a trabajar y estudiar en el tema del ámbito de videojuegos. No dependíamos tanto de las personas, sino de nosotros mismos, del conocimiento y la capacidad que podíamos llegar a adquirir. Y empezamos a trabajar en eso. Participamos de algunos eventos, en fin, digo, algunos también presentamos la idea en algunos co-working y algunos centros de competitividad en la ciudad. Y fue a medida de esas presentaciones que conocimos a Cavi. Tuvimos las primeras charlas, me acuerdo, hace unos dos años atrás con Laia, incluso, digo, que ella nos incentivó mucho de participar del Level U, que ocurrió hace unos dos años atrás en la Torre de Antel. Participamos de ese encuentro, conocimos más gente en el ámbito de los videojuegos. Posteriormente participamos de ese evento, luego surgió la posibilidad de participar en el Sodre, me acuerdo, una presentación que había de cómics y cosplay, donde también se presentaban juegos. Empezamos a ampliar nuestro conocimiento de esos videojuegos y entrar más en contacto con otras empresas. Y el año pasado, ahora Martín va a contar, junto con Martín, tuvimos el encuentro que hubo en Montevideo. Y a la vuelta empezamos a pensar justamente sobre el tema de por qué no llevar el interior, que está siempre más distante de todo, a la capital y aproximar más a eso. Pero le paso ahora la palabra a Martín, que cuenta un poco más. Bueno, además de lo que contaba Leo, una de las cosas que vimos es que hay muchas comunidades, muchos eventos que están más cerca de Montevideo, más cerca de la costa. Y por ejemplo, acá en Rivera, nunca había pasado un evento relacionado a videojuegos. Ahora Utec está impulsando un poco esto junto a nosotros. Una de las cosas que queremos crear es una comunidad en el norte del país para poder realizar más eventos así, hacer game jams. Ahora dentro de poco va a haber una hackatona acá en Utec, que va a estar un poco relacionada con el tema también. Nosotros vamos a estar creando un foro que se va a liberar dentro de poco para toda la temática de desarrollo de juegos, compartir material bibliográfico, recursos, y también un poco el entrar en contacto entre desarrolladores locales. Ahora hay un par que están acá visualizando esto, que me hablaron hace poco, que ya presentaron interés en eso. También vamos a estar en contacto, ya tenemos los correos de ustedes. Y bueno, agradecemos que participen, y esperamos que puedan participar en el futuro de las cosas que hagamos. Muy bien, muchas gracias chicos. Sí, un poquito comentarles esto, que la idea es que se potencie esta comunidad, tanto en el norte como en la región, y más acá en una frontera que tiene una sinergia muy particular, con Santana Libramento, o sea con Brasil, el Río Grande del Sur. Y bueno, y ahora queríamos comentarles, dejarles contar de la experiencia que ellos, o sea, este Meetup surge a partir, como en contrapartida, al apoyo que le brinda el programa de emprendimientos, a estos emprendedores que se ubican dentro del Cowork, DUTEC y Terrenorte, que nos solicitaron apoyo para viajar al evento Game Lab 2019, y bueno, de ahí surgió un poco, las ganas que ellos tenían de formar esta comunidad, y bueno, se gestó este taller. No sé si quieren contar un poquito también de cómo fue la experiencia en el Game Lab, y el contacto que quedó con Mauricio y demás. Bueno, rapidito, como para ir adelantando, digo, a partir de ese encuentro, este último encuentro que tuvimos, lamentablemente este año por el tema del COVID y todo, digo, se suspendieron muchos eventos, pero por lo menos tenemos la posibilidad de hacer encuentros rápidos como este. Bueno, justo en ese último evento que participamos el año pasado, estuvimos charlando con varias empresas, y bueno, una de las personas que estuvimos charlando, que muy amablemente se dio también su tiempo hoy, que creo que en España son ya las 7 de la noche, Mauricio, y en fin, estuvimos charlando, nos prestó un buen tiempo, atención, charló bastante conmigo sobre el tema de cómo ve él el videojuego a nivel mundial, cómo fue su experiencia, nos dio muchos consejos en relación al tipo de juego que estábamos haciendo, en fin, que bueno, posteriormente va a comentar más sobre eso, y eso aportó bastante para reformular un poco en nuestra cabeza el tema de juegos, y bueno, aparte de eso también nos surgió el tema de lo que estamos realizando hoy este encuentro, digo, contactar con más personas, ver posibilidades de que, como ya hablábamos, que el interior puede existir y existe, mucha gente que trabaja muy bien en el tema de desarrollo, pero está solo, no sabe por qué camino agarrar, en fin, y bueno, y esto concluye en el encuentro de hoy, de mi parte por ahora, es eso. Bueno, contaros un poco de la experiencia nuestra en Game Lab, todo empezó primero por un viajecito de acá, de Rivera a Montevideo, con un grupito de desarrolladores en una combi chiquita, y todo el viaje fuimos conversando, después algunos compañeros que tenían dormido, no tuvieron la oportunidad, no tuvieron la oportunidad de dormir por las conversaciones que íbamos haciendo en simultáneo en el micro. Después allá, en el evento, pudimos conversar con personas como Richard Barter, Leo, el equipo de Leo, también presentó uno de sus juegos en el Indie Mixer, y entonces él puede contarles un poco más de la experiencia de presentar un juego ya, y creo que lo va a hacer dentro de un poco, ¿no? Bueno, y paso a la palabra. Bárbaro, genial. Bueno, y también un poco la idea de este Meetup va en que muchas veces se desconoce que en la industria del desarrollo de videojuegos, que un poco ahora las empresas lo van a poder ampliar, no solo implica desarrolladores. Este grupo de chicos que fueron estudiantes, tenemos a Leonardo, que además de estar en esto implicado, está estudiando Ingeniería Logística, tenemos estudiantes del Tecnólogo en Análisis y Desarrollo del Sistema que hicieron parte de ese grupo, que surgió como iniciativas de ello asistir a ese evento y conocer un poco más de qué se trata esto, y bueno, a colación viene este Meetup también para fortalecer esos conocimientos. Así que ahora le vamos a dar la palabra a Cavi, no sé si va a comenzar Jona Moras o Laya Barbosa, cualquiera de los dos, bienvenidos. Nos desmuteamos los dos y la vamos piloteando con Asti, ¿crees? Perfecto, hagámoslo dinámico que es lo más interesante. Genial. Sí, como que, bueno, la Cavi, un poco la idea era explicar cuál es su objetivo y razón de ser, digo, la idea se da un poco como un proceso natural de, acá en Montevideo estaba pasando un poco que las empresas ya nos estábamos juntando para compartir ideas, para hablar y hacer cosas, o bueno, ver en qué anda cada uno a opinar de la industria, y bueno, ya se estaba hablando un poco de que cuando surgía un evento o una actividad o lo que sea, ese grupo de gente, ese grupo de personas era el que lo llevaba adelante y organizando y... Entonces, en un momento como forma de oficializar eso, se crea la cámara y bueno, medio que se sigue en la misma línea de haciendo ese tipo de cosas, tipo como organización de un evento, del evento Level U y de la coordinación con Game Lab, coordinación de fondos con el Estado, no sé, como ver en qué, monitorear el Estado en la industria local y bueno, ver qué cosas necesita la industria y después hacer un poco de articulador entre las empresas y el gobierno y otras instituciones también. Entonces, eso es un poco la idea, buscar comentar y tratar de generar cosas que le hagan bien a la industria y bueno, no sé, le paso la palabra a Laia a ver si quiere agregar algo más. Sí, te quería contar un poquito algunos datos, básicamente todo lo que hacemos lo que hice, Jonás, este es el tercer directorio que tenemos, quería contar un poquito que somos unas 20 empresas constituidas y tenemos 10 empresas más que son adherentes, que son empresas que todavía no se han conformado como empresas, pero que son estudios que tienen ganas de hacerlo en algún momento y también forman parte de Cavi. Unirse Cavi es muy fácil, o sea, básicamente si tienen ganas de unirse ya sea como empresa o tienen la intención de convertirse en empresa en algún momento la idea es que nos escriban, nos digan de su intención y así podemos contarles cuál es el proceso y básicamente adentro tenemos un mailing interno, tenemos un Discord, entonces estamos como hablando mucho más de todo lo que son oportunidades, por ejemplo, no sé, tenemos las becas de GDC que conseguimos a través de la federación, que eran 10 becas full pass, también se comunicaban, obviamente había una parte que era para la comunidad, pero había una cuota que era para empresas ocias de Cavi, y entradas y todo lo que son beneficios directamente les llega su mail, estamos todo el tiempo en contacto con, o sea, intentando generar oportunidades, también quería contarles un poquito de los, no sé si ahora o podemos hablar un poquito después, pero quería contarles un poco los apoyos que se están coordinando desde Cavi, a ver un segundito, el tema de los apoyos que hay está súper bueno porque hay apoyos tanto para empresas conformadas como para personas que todavía no tienen las empresas, entonces todas estas herramientas justamente son para realizar videojuegos o de repente acciones de internacionalización como puedes ir a una feria internacional. Puntualmente los que quería que tuvieran en cuenta son los del Ministerio de Educación y Cultura, los fondos concursables que desde hace tres años tenemos la categoría específica para videojuegos, son más o menos 9000 dólares que se eligen hasta cuatro proyectos, ahí se pueden presentar nada más que con cédula, no importa en qué parte del país se encuentren, lo pueden hacer, por ejemplo, si están en el interior, como yo que estoy mal donado, pueden hacer todo online y el proceso 100%, o sea, no tienen por qué ser demotivido ni ir presencial para nada y eso es para hacer un demo de un juego. Después el Ministerio de Industria de Energía y Minería tiene un llamado que ahora en este momento está abierto y ya lanzamos las bases que es para se selecciona hasta dos empresas de videojuegos con vienen a hacer en este momento 28000 dólares americanos que son 1.200.000 pesos y eso es para hacer también un demo tipo corte vertical. Entonces también si tienen de repente algún proyecto que todavía no han iniciado y quieren explorar una nueva propiedad intelectual o la segunda edición de un juego que tengan o lo que sea tengan en consideración que esto es bueno, se pueden abrir una empresa para postularse y después de última si necesitan la sierra nosotros los podemos guiar en toda esa parte. Y después el MIEM bueno, este año no hubo pero tiene un llamado que es para que puedas ir a GDC se llena un formulario cuentas por qué quieres ir a GDC por qué es importante para ti acá tenés que también tener una empresa abierta y te apoyan con el 80% de pasajes y estadía para una persona de la empresa. Entonces, bueno, como ven hay varios apoyos a los que podemos acceder y si tienen cualquier duda o lo que sea obviamente para todos tienen que ser mayores de 18 años lo comentamos porque sabemos que hay algunos menores con proyectos buenísimos y después está el concurso nacional de videojuegos que bueno, todavía no podemos anunciar pero dentro de poco vamos a anunciar noticias de qué va a pasar este año con eso y bueno y estamos ya a punto de anunciar lo que va a ser la edición del Evelui 2020 dentro de poquito así que bueno queríamos contarles lo que está pasando desde Cavi nos pueden seguir en las redes sociales que es Cavi de cámara videojuegos básicamente y ahí se enteran de todo lo que podemos poner lo ponemos en las redes la web está en construcción la web nueva entonces está bastante desactualizada si bien tienen nuestro mail de contacto pero nos pueden nos pueden encontrar ahí gracias Muchísimas gracias Laia y Jonas ahora invitamos al señor Enzo Gairo de Ironheim Studio bienvenido Hola, ¿qué tal? Bueno como ya mencionaba me llamo Enzo Gairo soy lead game designer en Ironheim y bueno mi idea era brevemente hacer como un pequeño raconto de qué es lo que ha hecho la empresa en el pasado sin extenderme mucho porque es algo que ya está bastante trillado en sí es más salió una noticia ahora hace poco en el país a Álvaro si la quieren leer está muy buena que ahí les voy a contar a más detalle pero como para verlo por arribita la empresa comienza en el 2010 se juntan los fundadores uno de cada área programación diseño y arte y comienzan a hacer juegos para para Flash Clash of the Olympians una copa de fútbol que es el Soccer Challenge World Cup Edition que fue uno que tuvieron en un momento y bueno y poco a poco fue creciendo fueron dándole más más apuesta a lo que es hacer juegos pasó a hacer en el 2011 sacan el Kingdom Rush para Flash que después se termina pasando a dispositivos mobile y comienza ahí en lo que es el crecimiento de la empresa ¿verdad? que bueno o sea los hoy en día ha permitido hacer una saga entera del título de lo que es la propiedad intelectual de Kingdom Rush y bueno o sea hoy en día estamos con tres equipos en desarrollo con distintos proyectos la empresa ha sacado el Kingdom Rush el Frontiers Kingdom Rush Origins y el Vengeance además de también eso sería dentro de la saga de lo que es Kingdom Rush también está el Iron Marines que fue como un proyecto en una etapa en la cual se empezó a experimentar el tener más de un equipo a la vez y bueno salió esa nueva propiedad intelectual y bueno y hoy en día se está llegando a distintas plataformas o sea está el origen en Flash después se pasó a los mobiles que fue como el punto más fuerte de la empresa y ahora se está empezando a explorar lo que es Nintendo Switch como una plataforma y bueno también estuvo en su pasaje los releases de los distintos títulos en Steam es como más o menos el modelo por el cual se maneja la empresa o sea sale en moda al rato a los años cuando se puede hacer el porteo y es viable sacarlo para PC pasa a PC es más ayer estuvo el release del Vengeance que sería la cuarta entrega dentro de la franquicia de Kingdom Rush para Steam está disponible precio reducido para la zona así que les recomiendo que lo prueben ya de por sí y bueno o sea eso es más o menos muy por arriba la historia de la empresa que no sería el más adecuado para contarlo porque yo estoy formando parte desde el 2018 y bueno o sea para contar un poco de cómo funciona el día a día y eso que en estos tiempos son un poco raros por una cuestión de estar en pandemia que bueno tenemos algunos que están en la oficina que están yendo otros estamos en nuestra casa todavía o sea por suerte tenemos la opción de hacerlo así que bien está muy bueno tener la posibilidad de esa pero bueno en el día a día básicamente es un trabajo de o sea un trabajo de equipo cada uno en sus distintas áreas que bueno o sea como mencionaban antes tenemos varios roles que son los más asociados digamos al desarrollo que podría ser game design programación arte son como las patas más fuertes y conocidas capaz de lo que es el desarrollo de videojuegos pero eso no quita que en realidad la industria de los videojuegos es mucho más grande que eso y ser desarrollador es parte de o sea toda aquella persona que está formando parte del desarrollo de un videojuego para mí es desarrollador de sí mismo y bueno hoy en día la empresa está por encima de las 30 personas o sea hay tres equipos de desarrollo con esos roles de design programación arte y roles más administrativos y bueno hoy en día estamos en una etapa creo yo de crecimiento y los fundadores de la empresa han pasado a un rol más administrativo más directivo digamosle y bueno cada equipo está siguiendo con los estándares de la empresa y lo que es la cultura del estudio generando contenido de esa forma ahí me ven Pinser es una empresa que inicia en 2016 nosotros ya veníamos trabajando en la industria en empresas anteriores y bueno el concurso nacional de videojuegos fue lo que nos motivó a hacer algo a mis dos socios particularmente y ellos habían empezado a hacer como un prototipo de una idea y yo me sumé cuando para hacerles la música de ese prototipo y bueno nos presentamos al concurso nacional de videojuegos en paralelo se estaba abriendo un llamado para incubar empresas de videojuegos en Ingenio particularmente y bueno entonces quedamos seleccionados para quedar incubados en Ingenio también ese año bueno tuvimos la fortuna y la alegría de poder ganar el concurso nacional de videojuegos y el primer premio del concurso cuando no hay pandemia es ir a GDC con todo pago que es Game Develop para quienes no conocen GDC la Game Developers Conference que se celebra todos los años en San Francisco en Estados Unidos y bueno este en realidad digamos el pasaje todo es para una sola persona el premio pero bueno decidimos repartir entre tres y ir los tres y pasar por la experiencia y este y bueno la verdad que nos 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 cambió mucho el panorama fue muy lindo todo el proceso desde desde cuando nos juntamos con los que habían sido nuestros jurados en ese momento que uno de ellos fue Álvaro Sofra que es uno de los cofundadores de Ironhide y y nos nos aconsejó de cómo podíamos aprovechar mejor la instancia del viaje ya que lo íbamos a aprovechar para aprovecharlo mejor entonces fuimos juntamos con muchísimos publishers y todo nosotros estábamos buscando para nuestro videojuego Fighters of Fate un publisher entonces Fighters of Fate es un juego de cartas que se ve como un juego de peleas es para dispositivos móviles y bueno ese año no tuvimos suerte pero el año siguiente sí tuvimos mejor suerte ya estuvimos mejor preparados con el juego más un poquito más maduro y ahí firmamos con un inversor que tienen oficinas en Estados Unidos en Corea en China y en Chile y entonces ahí ellos invirtieron en nuestro juego y también hicimos un poquito de coproducción ellos pusieron artistas pusieron un músico súper talentoso a hacer la música de Fighters of Fate también fue un viaje bastante gran largo así lindo y bueno y ahora nosotros estuvimos por un año que estaba estuvo en manos de ellos el tema del juego y nosotros empezamos a hacer una segunda propiedad intelectual porque fuimos ganadores de un fondo del MIEM y bueno y después de eso ellos fueron les pasaron cosas en la interna de la empresa de ellos que fueron para otras líneas de negocios entonces tuvimos que como negociar que Fighters of Fate volviera a nosotros para nosotros hacer la autopublicación y en el proceso que esto fue el año pasado Google estaba haciendo un llamado de que se llama como una aceleración para empresas indies que en realidad el llamado era para el llamado global que era en que era en Singapur si no me equivoco que iban a llevar estudios de todas partes del mundo parece no que hemos seleccionado pero después nos llamaron para ver si queríamos postular para el de Latinoamérica y en el de Latinoamérica quedamos entre dos empresas quedamos nosotros y bueno y la verdad que fue un viaje increíble estuvimos una semana a San Pablo con un montón de mentores buenísimos que nos enseñaron un montón acerca de monetización de medición de datos de cómo se maneja el mercado free to play que es el que estamos nosotros la verdad que fue fue invaluable y bueno y en este momento estamos en beta si quieren ir a pincergames.com ahora se los dejo en el chat pueden unirse a la beta de nuestro juego y bueno vamos lento porque somos un equipo chiquito en realidad de tres personas pero súper firmes y súper felices con este con este camino un poco lo que les quiero como transmitir es que siempre hemos estado súper abiertos intentando como conseguir como hablando con muchas personas yendo a todos los eventos que pudimos siempre nos postulamos a todo por ejemplo lo de Google la verdad que fue como un tiro súper lejano que pensamos que no nos iban a seleccionar nunca de hecho no nos seleccionaron el de Singapur pero luego surgió otra oportunidad y ahí sí quedamos seleccionados entonces un poco lo que quería como un poco transmitirles es que no no se este no tengan miedo al fracaso porque las oportunidades se van abriendo y eso está súper copado y preséntense a todo lo que se puedan presentar a todos los fondos que se puedan presentar de cada fondo que uno se presenta aprendés iterás entendés más de cómo es el proceso y bueno nada eso les digo que no se cierren que vayan que atiendan a los eventos que hablen con gente que pidan consejos eso es un poquito nuestro camino que es un poco más nuevito no hemos tenido ni éxitos ni siquiera tenemos un juego publicado como lo tiene Pomelo o Ironhide pero bueno estamos en camino y quería como contarles en esa que estamos también intentando avanzar Muchísimas gracias Laia Evelyn ¿estás por ahí? Seguimos que se volvía a reconectar Jonás bienvenido de vuelta Hola Estuvo raro eso Sí Pero bueno por suerte ya estamos todos los mismos que estábamos en la sesión anterior que eso es lo importante poder volver a retomar ¿Me escuchan? Sí Un poquito de cobrar a solucionar eso Invitaba ya a Pomelo a Jonás si está por ahí Bien Sí bueno contar un poquito de la historia nosotros arrancamos ya Pomelo ya tiene nueve años arrancamos no nueve no dos mil sí no dos mil once arrancó esto al principio nosotros la forma que encontramos al principio de subsistir porque es difícil al principio fue algunos de nosotros nos dedicábamos a consultoría web que bueno era lo que dejaba plata y no nos permitía vivir y con eso digo propusimos que otra parte del equipo se dedicara a hacer un videojuego entonces bueno teníamos la empresa en aquel entonces éramos dos programadores trabajando para consultoría web y después había dos programadores trabajando en nuestro primer juego que se llama Bullet Boy ahí entró Juanpe que fue como al principio el único artista hoy actualmente es el director de arte de la empresa pero bueno en aquel entonces me dio que hacía un poco de todo modelado y el concept art y en animación ahí sí trajimos a a un a Seba que que bueno se le daba muy bien para la animación y bueno ese equipo de cuatro personas fue el que hizo Bullet llevó bastante tiempo dos años este está al principio no sabíamos mucho capaz que fue un error este arrancamos siendo ahí está tenemos que aprender muchas cosas el foco principal en esa etapa era aprender a hacer un videojuego que no teníamos mucha idea porque ninguno tenía experiencia haciendo entonces eran cosas más capaces que técnicas a nivel de arte o a nivel de programación los desafíos yo que sé cómo distinguir las cosas que son interactuables con las cosas que no son interactuables tipo el balance de colores no sé qué mantenerlo divertido o bueno cosas de esas arrancamos haciendo un juego premium después ahí también empezamos a conocer la industria y al parecer ese modelo de monetización no funcionaba muy bien y se hablaba de un free to play que en aquel entonces nosotros lo veíamos como algo este maligno y bueno nos costó un poco aceptarlo este pero bueno lo hicimos hoy en día no pensamos nada ni cerca de lo que pensamos en aquel entonces y ahí fuimos con un publisher con great que bueno nos ayudó un poco en esa parte de monetizar el juego este sugiriéndonos algunos arreglos y de incorporar tipo publicidad con recompensa que es un modelo que hoy en día se usa bastante y bueno creo que ellos también usaron interstitials que son nosotros la otra publicidad que bueno nada básicamente ahí fue un buen trato que hicimos con congres porque no sabíamos monetizar no sabíamos nada de esa parte del negocio y bueno quien sabe cuánto hubiéramos hecho pero no sé me parece que no suele muy bien y con esas sugerencias de congres y con esa sociedad nos funcionó y aprendimos igual nosotros seguimos haciendo las cosas por nuestra cuenta involucrándonos aprendiendo y haciendo como el networking con las tiendas con la App Store y con Google Play nosotros hacemos juegos para mobile por ahora únicamente eso y bueno luego del Google Boy como que pasamos raya y los principales problemas que encontramos fue que demoramos mucho haciendo el juego entonces nos propusimos hacer el juego mucho más rápido y y y bueno también nos nos picaba un poco nos gustaba la idea de publicar por nuestra cuenta en parte porque como te digo habíamos venido haciendo esos deberes de de mantener contacto con las tiendas y bueno de involucrarnos en lo que es la parte de la monetización y bueno como que sentíamos que que podíamos hacerlo ahí sí hay un poco de miedo de hacerlo por uno pero bueno lo hicimos y funcionó bien así que también es tampoco hay veces que hablando con otros desarrolladores que tienen sin experiencia como que le tienen un poco de miedo a eso y bueno es posible hacerlo pero bueno es necesario hacer esa otra parte así que en realidad ahí va en lo que uno quiera si se le quiere dedicar tiempo a eso o no y enfocarse en otra cosa ahí está después fuimos aprendiendo que sí que cada vez el producto no era hacer un vivir de los videojuegos no era solo concentrarse en el producto sino que involucraba otros aspectos de monetización y de diseño de esas cosas y tener en cuenta tener otras consideraciones otras cosas en la cabeza ahí con el segundo juego nos dio como nos fue bastante bien con el primero y el segundo y nos dio un poco el aire para alargarnos ahí como conté al principio hacíamos consultoría web y al final movimos toda la empresa a dedicarnos a hacer videojuegos y nos mudábamos a oficina porque ahí hasta ese entonces estábamos trabajando en la habitación de uno de los socios en la casa de los padres así que tal y bueno a partir de ahí empezamos a incorporar un poco más de gente a agrandar un poco el equipo y a intentar como tener varios proyectos a la vez uno chiquito y alguno otro más grande como como que siempre como que somos un poco ambiciosos y nos gustan los desafíos entonces como que siempre vamos agrandando un poco o nada incorporando algo nuevo para para mantener el reto y que no se sienta como repetir ahí lo mismo y bueno ahí fuimos lanzando más juegos luego lanzamos el One Zapona Tower luego lanzamos el Dinosaurs Are People 2 y ahí con ese cambiamos un poco ahí lo nuevo si se quiere que incorporamos fue la categoría veníamos haciendo juegos arcade que nos salían más naturales y nos gustaban pero bueno ahí decidimos hacer un idle porque en parte por esto porque era una categoría que lograba mejores números de retención y de monetización y bueno estamos como probando algo nuevo y ver que pasaba con eso ahí hicimos después hicimos otro también más dentro con un género similar ese fue el Grid de Islands y ahora estamos por lanzar uno uno que se llama Machine and Instinct que es un juego que fue un poco ambicioso y tuvimos que ajustar un poco las cosas ahí también nos llevó bastante tiempo a veces se cometen errores similares o los mismos errores no siempre con aprender una vez lo aprendí en Buledoy una vez que después no te pasa nunca más bueno con el Machina nos volvía a pasar un poquito de eso y bueno al final lo pudimos cerrar y ahí buscábamos hacer un juego multiplayer que ahora en realidad va a salir sin el soporte multiplayer y después le vamos a agregar eso pero bueno también buscando como probar algo nuevo y bueno ver si funciona eso y bueno nada probando cosas en ese trayecto la empresa ha crecido ahora somos 18 personas y en general trabajamos en más de un proyecto a la vez hay como distintos equipos hay recursos que se comparten y bueno hay también un desafío en el crecer porque como que empiezan a hay cosas que hacías antes procesos o dinámicas que tenías que que dejan de tener sentido o empiezan a ser negativas entonces como que hay que estar atentos esas cosas y ir ajustando y cambiando y también hay tareas que capaz que al principio como que al principio como que uno usa varios sombreros y tiene varios roles y cuando te empieza a crecer como que ya no vas a basto entonces como que empezás a incorporar como roles más específicos nos empezamos trajimos un game designer trajimos a alguien que nos ayude con la parte de negocio y todo así como que vas incorporando varias para sacar un poco de trabajo y para como que empiezan a cobrar más peso esas cosas en la medida que se crece un poco y bueno ahora estamos en eso también tuvimos una experiencia positiva en Apple Arcade que fue un juego que lanzamos el año pasado el Outlanders entonces está bueno es un poco la historia de Jomel capaz que me extendí un poco pero bueno perfecto Jonás muchísimas gracias tenemos una preguntita de Leonardo que dice ¿qué consejo en pocas palabras dejarías para un programador que está en el interior del país? bien bueno es un poco genérica la pregunta un programador que quiere hacer videojuegos supongo lo primero capaz que es juntarte con más gente en la misma en la misma sintonía digo intentar armar un equipo para mí el equipo que más sentido tiene al principio en sentido como de eficiencia y de costos o sea como que que sean tres personas un programador un artista que sea medio modelador animador como que sea un poco generalista y después otra persona que se encargue más del game design o bueno un poco sí de esa parte con ese equipo de tres personas yo creo que ya se puede hacer algo y y sí bueno nosotros en su momento nos metimos en mobile porque nos parecía más accesible eso es un tiene algo a favor y en contra el que tenga tan bajas barreras de entrada hace que haya mucha gente haciendo lo mismo entonces también tenés mucha competencia pero pero bueno a la vez también hay mucha cada vez se usan más smartphones cada vez hay más gente entonces también eso crece mucho pero bueno también hay otras oportunidades en otros lados como hay veces que hay que mirar un poco las consolas yo que sé Nintendo Switch digo se habló de que parece atractivo para para índices y desarrolladores entonces hay que como estar un poquito atento a esas cosas y jugársela en algún momento o bueno ir para algún lado lo más importante capaz es los errores más comunes al principio cuando sin experiencia un equipo nuevo son errores de producción es no definir bien el alcance trabajar más no sé cómo proponerse un proyecto demasiado grande cuando a querer ser yo que sé algo muy grande para el equipo que hay un error muy común es como que todos tenemos un juego el juego de nuestros sueños en la cabeza y es como que siempre se arranca por ese proyecto y tal el juego de nuestros sueños casi siempre es muy grande para una primera vez y casi siempre tiene una carga sentimental muy grande cuando es un juego que no vas a querer recortar es un juego que no vas a querer cancelar si le va mal entonces como que a veces hay que pensar más como en lugar de lanzar un solo juego pensar que vas a lanzar varios pensar que ese juego ideal lo vas a poder hacer más adelante pero bueno empezar con algo más chiquito que puedas terminar en unos meses y que puedas como liderar lanzarlo en la tienda a ver cómo le va chocarte un poco con las dificultades comerciales que no hay mucha experiencia y bueno es un tema importante y bueno un poco por ahí incapaz muchísimas gracias Jonás ahora dejamos le damos la palabra a Bruno Arce de Ethermax bien bueno muchas gracias hola hola de nuevo voy a compartir pantalla no sé si si preciso algún permiso si ya te lo doy yo dale gracias ahí fíjate si puedes bien ahí avísame si se ve bien excelente se ve bien perfecto bueno cualquier cosa si hay algún problema o algo me avisan porque ya dejé de verlos pues bueno tengo la presentación bien bueno como dije al principio mi nombre es Bruno Arce actualmente soy product owner en Ethermax en la empresa de la oficina de Uruguay y bueno les voy a les quiero contar un poco qué es lo que hacemos en Ethermax qué es lo que hacemos en Uruguay y bueno y quiénes somos ¿no? obviamente bueno como les decía contarles un poquito quiénes somos qué hacemos en Ethermax por qué elegimos Uruguay por qué estamos acá y contarles sobre nuestros equipos acá en Uruguay primero bueno arranco contándoles un poquito de de los inicios Ethermax es una empresa fundada en Argentina en el año 2009 es una compañía internacional e independiente de tecnología bueno se dedica a crear marcas de consumo mundial que entretienen y aportan valor de negocio algunos números nuestros son de juegos que hemos tenido tenemos más de 700 millones de descargas en todo el mundo más de 500 millones de descargas en la familia de juegos preguntados y más de 150 millones de usuarios activos anuales en en preguntados actualmente somos más de 450 empleados tenemos oficinas en Buenos Aires Berlín y Montevideo donde nos dedicamos al desarrollo y equipos comerciales en San Pablo y Ciudad de México Ethermax se compone de tres unidades de negocio una es la primera Ethermax Gaming que es la que me corresponde les voy a contar un poco más a fondo Flame que se dedica más a la parte de publicidad dentro de los juegos y el sector de Ethermax iLabs que se encarga de explorar el potencial de la inteligencia artificial y sus potenciales usos bueno pasando un poquito a qué hacemos nosotros como empresa nos encargamos de crear juegos entretenidos y casuales son juegos sencillos con sesiones cortas mecánicas fáciles de entender mecánicas que permiten aprovechar el tiempo libre sin demandar demasiado tiempo bueno dentro de este de este género género casual se incluyen puzzles arcade de preguntas obviamente juegos de palabras entre otros algo importante a destacar es que más allá de que se llaman juegos casuales es un sector fundamental en la industria tanto en volumen de usuarios como en generación de ingresos en la industria estos son algunos números como para que sea una idea de que los gamers mobile los gamers de celulares si existen y de las cantidades acá un poco explica el comportamiento en qué momento o en qué momento juegan juegan más bueno hay unos cuantos porcentajes mientras miran televisión relajándose en sus casas antes de dormir cuando se despiertan para qué juegan o cuál es el motivo más común para aliviar el aburrimiento divertirse con conocidos desarrollar habilidades desafiarse entre otros superar desafíos creo que más allá de esto lo más importante es que se queden con que el 56% juega más de 10 veces por semana y el 71% juega más de una hora por día es un público que le dedica tiempo no es juego dos minutitos y no juego nunca más sino que se repite bueno creamos juegos sociales en Otromax que fomentan la interacción con diferentes personas como explicaba recién en el slide anterior uno de los motivos por los que la gente juega es para conectarse con otros para estar conectado sobre todo en estos tiempos también esto se amplificó muchísimo en estos últimos meses con todo el motivo de la pandemia y la cuarentena el hecho de poder estar conectados tanto con familiares con amigos con padres pareja otros es algo muy importante que la gente valora mucho todo el aspecto social de los juegos creamos juegos que llegan a todos los rincones del mundo los smartphones hoy en día como decía con AS tiene una penetración del 41% de la población mundial o sea están prácticamente en todo en todo el mundo entonces todos tienen acceso o una gran mayoría ya tiene acceso a poder entrar a la tienda y descargarse un juego algunos juegos bueno nuestros obviamente como preguntados y apalabrados se convirtieron en fenómenos globales superando los 700 millones de descargas a lo largo de sus vidas y bueno actualmente tenemos presencia en más de 180 países en más de 34 idiomas creamos juegos que contribuyen al desarrollo de conocimientos bueno esto es para potenciar las habilidades cognitivas a través del lenguaje los juegos de palabra y de lógica que estamos acostumbrados a hacer activan las partes distintas partes del cerebro que ponen ahí en funcionamiento todo lo que tiene que ver con el lenguaje y el cálculo y es importante porque a la gente le gusta esto de aprender jugando de bueno me estoy divirtiendo pero a su vez estoy aprendiendo vocabulario nuevas palabras ejercitando la mente estamos siempre a la vanguardia desarrollando y llevando nuestros juegos a nuevas e innovadoras plataformas algunos ejemplos es Apple Watch Amazon Alexa o Google Assistant tengo un biguito acá no sé que también se va a ver cualquier cosa me avisan que es de preguntados para para Google Assistant ¿Has escuchado? Hay una nueva manera de disfrutar tu juego favorito de trivia ¡Hey Google! Juega Trivia Crack ¡Bien! Juega Trivia Crack ¡Ajá! ¡Woohoo! Juega Trivia Crack ¿Bien? Juega Trivia Crack Juega Trivia Crack ¡Bien! Juega Trivia Crack ¡Bien! ¿Por qué Uruguay ¿Por qué Etermax elige Uruguay? Bueno el sector tecnológico no solo tiene la fortuna de mostrar cifras de pleno empleo sino que es uno de los pocos a nivel local que no ha mostrado retracciones con motivo de la pandemia sino que como les comentaba hace un ratito la cantidad de jugadores aumentó muchísimo por esto de buscar esa conexión digital digamos por el impedimento físico ¿no? Según algunas últimas cifras disponibles más de 13.000 personas están empleadas en empresas de tecnología y bueno esta cifra va a seguir creciendo en Etermax siempre intentamos impulsar la formación y el desarrollo del talento de IT Bueno esto ya lo lo nombraban creo hace un ratito los colegas de Cavi pero bueno Uruguay tiene características que la pueden convertir en un pujante centro de innovación educación y creatividad tanto para América Latina como para el mundo y en Etermax elegimos cuidadosamente esas plazas donde estamos presentes llegamos a Uruguay hace más de 5 años y bueno desde entonces estamos apostando fuertemente por el desarrollo de la industria local ahora les voy a contar un poquito de Uruguay o sea de la oficina del estudio de Uruguay de Etermax además del área de soporte contenido y legales tenemos contamos con 4 equipos de desarrollo esos equipos un poco les cuento la estructura como es se componen de un product owner que es el encargado de liderar el equipo de mantener la visión y asegurarse de cumplir las expectativas de llegar a las fechas de cumplir con los presupuestos de recortar cuando hay que recortar como decía Jonás es el encargado es importante que esa persona tenga una visión general y digamos desde afuera porque lo que pasa en el día a día es que cada área está muy metida en lo suyo entonces es necesaria una persona que pueda conectarlas a todas ese es el rol principal del product owner o productor después tenemos el business analyst que es una especie de game designer se encarga de diseñar y desarrollar features nuevos modos de juego cómo mejorar ciertas cosas pero tiene un enfoque más hacia las métricas de negocio como nombraba Jonás también retención engagement monetización etc. obviamente tenemos desarrolladores que son los programadores artistas y contenidistas los contenidistas para los que no no sepan son bueno obviamente los encargado de hacer el contenido esto quiere decir realizar los textos de interfaces si un botón va a decir jugar ahora nueva partida jugar ya no sé cosas así pueden definir no sé los textos de un tutorial la historia de un personaje se encargan del storytelling a lo largo del juego desde eso hasta las traducciones los encargados tienen el ownership digamos de que tengan de que haya una coherencia léxica a lo largo de toda la aplicación por ejemplo si si la aplicación cuando entraste dice te trata de tú que después no aparezca un pop-up que diga vos o que te tutee uno de los equipos de desarrollo su nombre es Kraken actualmente estamos trabajando en un juego llamado trivia box tail obviamente es un juego de trivias en donde el jugador tiene que ir contestando ciertas preguntas para ganar recursos y poder aplicarlos en esta isla donde va viendo su mejora tiene los personajes que los puede ir intercambiando a través de una moneda que es la hard currency se le llama que es la moneda digamos más difícil de conseguir este es el equipo de Kraken después tenemos al equipo de Tiamat que actualmente estamos trabajando en un juego llamado topic twister que es basado en el tutti frutti bueno el jugador tiene que responder ciertas preguntas da una letra y una categoría tiene que ir completando y compitiendo contra otros jugadores es un juego asincrónico es decir es por turnos yo juego mi turno y se lo mando a un amigo o a una persona rando después cuando me lo devuelve yo lo juego y se lo mando de vuelta el otro juego el de la izquierda es el mezcladitos 2 este juego si bien no lo hizo el equipo de Tiamat este lo hicimos el año pasado con un equipo más grande que es un juego de tableros en donde el jugador tiene que encontrar palabras da un tablero tiene dos minutos para encontrar palabras y sumar cierto puntaje termina el turno y se lo manda a otro jugador es igual en este sentido que topic twister es asincrónico es jugador contra jugador después tenemos el equipo de innovación y desarrollo que ellos se encargan de buscar nuevas estrategias o posibles mercados o posibles ideas en este caso bueno ya les mostré el video ellos fueron los encargados de llevar preguntados a Alexa a través de los comandos por voz y a Google Assistant por otro lado también hicieron un juego un juego casual que es un runner que es basado en Triviatopia Triviatopia es una serie animada de los personajes de preguntados bien y por último está el equipo de herramientas internas que bueno como el nombre lo dice son encargados de hacer las herramientas dentro de la empresa para ayudar las necesidades que vayan surgiendo en resumen eso es un poco por arriba no sé cuánto tiempo me queda no me quería extender mucho en Ethermax estamos creciendo constantemente y tenemos planes de seguir expandiéndonos tanto para 2020 como para 2021 si los que sea que estén interesados me pueden escribir les dejo mi contacto me pueden buscar en LinkedIn y si tienen alguna duda ahora cuando salga de la presentación leeré ya sea de Ethermax o de lo que necesiten me escriben o me preguntan ahora también si tenemos algún ratito muchas gracias bien hay hay algunas preguntas no sé si si lo quieren hacer ahora o o lo pasamos para después podemos seguir este quizás en en la presentación y al final hacemos un ratito para preguntas dirigidas a cada uno ¿no les parece? ¿están de acuerdo? bien perfecto gracias gracias a todos bueno ahora presentamos a Leonardo Alzugaray que es uno de los organizadores de los principales organizadores de nuestros co-workers que va a presentar un poquito de su videojuego bienvenido Leonardo hola gracias ¿me escuchan? hola ¿me escuchan? ok voy a presentar rapidito bueno en primer lugar y nuevamente disculpas por lo lo sucedido vamos a ser breves voy a compartir pantalla a ver si me permiten ahí solo me avisan si están viendo ¿ven? sí perfecto perfecto bueno como comentaba anteriormente digo hago parte de la empresa Black Cat voy a poner un pequeño video que podemos realizar de forma rápida y escueta digo como para poder entender la idea del juego que les voy a comentar esta presentación breve y rápida de en dónde en qué pie digamos anda el juego podrán ver que tiene incluso algunos bugs todavía porque fue una presentación para poderla mostrarla hoy el juego está desarrollado con plataforma Uniti Unreal y 3D Max digo somos cuatro los integrantes del equipo empezamos con con dos que sería Luis Pedro un colega mío de Brasil y yo quien les habla digo luego de participar en los en los en los en los encuentros de Montevideo y conocer otras empresas en fin conocimos a Nicolás de Novasco que está presente también en el chat y Guillermo Ferrar que Nicolás también trabaja en la parte de animación y 3D hace el soporte a Pedro que es la parte de programación y Guillermo hace toda la sonorización del videojuego la idea del juego en breves palabras les cuento la historia es una es una invasión a la tierra se llama 16 crónicas la idea es que la historia se basa en que los extraterrestres quieren invadir la tierra entonces precisaban 16 generaciones de humanos para poder mutarse entre nosotros entonces el personaje juega con el con el número 16 con la generación 16 que es la que ven en pantalla y ella en la trama en el correr del juego intenta en primer lugar darse cuenta que es una es una persona que su sangre está mutada con esas extraterrestres luego digo de eso existen personas que la quieren ayudar y existen personas que no el juego está basado tiene 5 finales diferentes el personaje a medida que va participando y jugando a través del juego va eligiendo caminos diferentes que eso lo llevan a un final diferente digo tenemos ya estamos desarrollando el juego ya hace año y medio o dos la idea justamente de este encuentro era para poder tener la facultad como puente entre las empresas y desarrolladores del interior que estando en el interior es muy difícil poder en primer lugar conocer o trabajar con gente que entienda un poco mano de obra capacitada en el tema de desarrollo y bueno este evento de muchos que intentamos hacer es aproximar eso para facilitar de cierta forma los desarrolladores hacerlos entrar en este mundo y digo poder llevar adelante sus proyectos como nosotros que lo vimos que es posible todavía falta mucho tenemos mucho que aprender pero digo paso a paso uno va hacia la meta que es poder en algún momento desarrollar y llevar adelante el juego o su proyecto que uno tiene en mente digo bueno soy corto y entendíamos las palabras de nuestros colegas por tema de tiempo realmente no va a ser posible digo algunas preguntas que tengan al final de algún desarrollador en el interior que quiera saber algún detalle estamos a las orden y bueno le paso la palabra a mi colega Evelyn muchísimas gracias muchísimas gracias Leonardo solo una pregunta me queda para hacerte la parte de la escenografía del juego sigue siendo donde tú me habías comentado comento digo la escenografía uno de los nosotros presentamos hace un tiempo atrás la idea para una incubadora de proyectos de ideas y nos comentaron que uno de los puntos más importantes que el Cavi debe hablar bastante de eso y todos los presentes el mundo del videojuego existe mucha competitividad mucha competencia y si vamos a crear un juego como decía Pomelo que no sea un proyecto extremadamente grande porque nosotros en este momento somos cuatro entonces sabemos que va a llevar algún cierto tiempo otro punto fundamental es que la forma de jugarlo que sea diferente a todo lo que existe en el mercado que es una de las ideas que tenemos de integrarlo con alguna otra plataforma en fin ver alguna forma diferente de llevar algo novedoso al mercado y la historia principalmente que lo vemos que es una historia bastante atrapante y interesante y que es uno de los puntos también bastante vemos como fuertes en el juego le paso la palabra a mi colega Evelyn gracias bien bueno ahora si no está Mauricio de The Game Kitchen que no lo habíamos conectado lamentablemente perdimos conexión con él que era un aporte bien rico también que teníamos coordinado podemos pasar a hacer las preguntas lo que sí me gustaría que de forma ordenada quizás cada uno pueda abrir su micrófono y hacer las preguntas ¿te parece Florencia? para hacerlo más dinámico perfecto tenemos diez minutos si alguien se anima a empezar dirigido a quién y la pregunta específica concreta hola ¿se me escucha? adelante adelante yo tenía una pregunta para hacer más que nada a la gente de Ethermax y Ironhide cuando veo que suelen esas empresas suelen ser conocidas por un tipo de juego por un mismo juego que puede ser por ejemplo en Ethermax preguntados o en Ironhide Kingdom Rush ¿cómo suelen lidiar para poder salir de ese molde y que los puedan conocer por otros tipos de juegos? ¿cómo encaran eso? ¿dentro de la empresa qué medidas toman o cómo se lo plantean? bien no sé si está Enzo pero bueno te contesto de nuestro lado es una muy buena pregunta bueno en realidad a ver es complicado es difícil salir del molde por varias razones ah bien no está Enzo ok bueno te cuento de nuestro lado un poco cuál sería la respuesta de nuestro lado es difícil salir del molde porque una vez que vos tenés éxito o sea un éxito muy grande es como que bueno es la típica ¿no? bueno Ethermax ah sí son los de preguntados son los de preguntados son los de preguntados y a menos que hagas un preguntados nuevo que sea otra cosa siempre te van a identificar por preguntados esa es una de las razones eso es una de las dificultades la otra que no es una dificultad sino es una oportunidad de como digamos de negocio o para aprovechar es que si vos sos conocido por un nicho o por un rubro lo ideal es que te enfoques digamos tus recursos y tu energía en eso ¿no? porque quiere decir que sos bueno por ejemplo en nuestro caso con los juegos de trivia nos dimos cuenta a lo largo de los años de que bueno tenemos cierto talento o cierto conocimiento a lo largo de los años tanto en los juegos de trivia como en los juegos de palabras y estos tipos de juegos de logica entonces es como la movida inteligente es decir ok vamos a apuntar a esto ¿no? vamos a digamos repartir o enfocar nuestros esfuerzos en mejorar esto y en seguir brindando cada vez una mejor experiencia ya sea en juegos de trivia o juegos de palabras ojo esto no quiere decir que no vayamos a experimentar nuevas cosas o nuevos géneros o un runner o lo que sea pero obviamente tenés esa etiqueta ¿no? o ese cartelito de tal juego que fue exitoso que ojo le pasa a Ethermax como le pasa a cualquier empresa triple A bueno Ironhide con Kingdom Rush que está perfecto es tener una franquicia o una IP y explotarla y sacar provecho para poder vos también poder seguir intentando generar digamos nuevos juegos nuevos contenidos o sea no sé si contestas tu pregunta medio que te dije por qué es que generalmente vamos a eso como que se explota eso yo creo que la forma de poder destacar con algo nuevo es que eso nuevo que hagas se destaque aún más que lo anterior ¿se entiende? o sea puede ser bueno pero si no es preguntados y capaz que te siguen relacionando con preguntados ¿se entiende? se entiende no lo había pensado por el lado de que si sos bueno en algo seguirlo explotando por ese lado está bueno y respondió mi duda así que muchas gracias bien no era fácil la pregunta así que bueno me alegro bueno muchas gracias damos paso a alguien más que se anima a hacer alguna pregunta hola buenas tardes buenas tardes yo soy Diego y quería preguntar ¿cuál es la metodología que generalmente se toma a la hora de crear un videojuego o la que toman los acá presentes o sea si es más tradicional más ágil donde no sé hacen ciclos y demás o no bien no sé si Laya Jonás sí bueno nosotros somos un poco desprolijos en ese aspecto no tenemos una metodología formal nunca hemos hecho game design documents que es una práctica que se usa es como planear y documentar bien todo el juego como antes de entrar más en una etapa de construcción al comienzo hizo un poco como que funciona un poco la informalidad a nosotros siempre se nos dio mucho por comenzar el juego a partir del gameplay donde prototipar cositas rápido y probar ideas y bueno hasta encontrar como algo atractivo o algo que se sienta bien y después a partir de eso bueno nada es llevarlo a un juego con el transcurso de los años y con la experiencia como que tal el modelo ese queda un poco corto y y bueno y empezar a valorar un poquito más el documento diseño y bueno capaz que ponerme más pienso y cabeza a a otras cosas al comienzo de cuando inicias en particular te vas a dar contra la pared todo lo que tenga que ver con monetización agregarlo más adelante en el juego es bastante difícil es como que como que está muy integrado dentro del diseño del juego y está como que nada es mejor tenerlo en cuenta cuanto antes entonces todo lo que es lo que se llamaría el metajuego depende un poco también de qué modelo de monetización uses pero el modelo free to play como que tiene un metajuego bastante si si te vas a algún a un juego bastante popular o de los exitosos como yo que sé el Clash Royale o alguno de ellos y te lo pones a analizar todo lo que es el metajuego tiene un tamaño considerable incluso te puede llevar casi hasta más capaz que el desarrollo de la mecánica principal entonces ahí hay hay un esfuerzo grande mucho trabajo que a veces uno no lo tiene en cuenta cuando no tiene experiencia o cuando uno sabe de eso y está como que te queda para el final es un imprevisto grande se talan unos tiempos entonces bueno nada como que empezar a tener esas cosas desde antes y el juego entero concebido está bueno tener un plan de ruta más claro la metodología iterativa es muy buena en general me parece que es el camino después de que tenés ese plan como que siempre tenés que tener un bueno ese plan tiene que tener en cuenta como el poder alcanzar varias etapas pronto como un prototipo A un prototipo B un prototipo C como cosas incrementales onda bueno que ese mi producto mínimo es esto y después en la siguiente iteración le voy a agregar estas cosas entonces la idea de eso es que siempre tengas algo funcional que tengas algo lo antes posible porque está bueno y le hace bien al equipo y el poder tener algo funcional lo antes posible y probarlo tirarlo ahí en un mercado de prueba o lo que sea o con amigos empezarás con cosas más chicas y después tirás cosas más grandes más profesionales pero está como que tener algo y probarlo y ahí vas a aprender cosas con ese feedback o cosas que vos pensabas ah esto se entiende esto funciona esto es divertido después capaz que está bueno tener esas sorpresas lo antes posible onda no estar trabajando dos años en un juego en una cueva y después sacarla a la luz y vos pensás que es el mejor juego del mundo o hay cosas que se entienden y cuando te das cuenta que no nada que ver entonces como que esas sorpresas es mejor tenerlo lo antes posible y también el modelo es iterativo te permite tiene el lado muy positivo saludable que te permite cortar onda vos el día de mañana te quedas sin fondos o no tenés más plata y decís bueno yo corto acá y tengo un juego que funciona de la otra forma si vos te dirás algo muy grande o me vas a hacer todo el arte primero todo el gameplay todo no sé qué vas a quedar con un juego roto vas a quedar con un juego al final que capaz que se ve muy bien pero no es divertido o un juego que es divertido pero no se ve bien o un juego que son las dos cosas pero no monetiza onda no pensaste en cómo hacer plata no es un peso entonces ahí no tenés recursos y tenés un juego que no funciona de la otra forma yo qué sé capaz que lo lanzás no será el juego súper popular pero capaz que empezás a tener algunos ingresos que bueno te dan para para seguir trabajando y seguirlo puliendo y bueno eventualmente podés llegar a ser un juego un juego mejor por ahí capaz que dejo una cosita ahí para agregar a lo que dices conás este modelo digamos de producto mínimo viable sería esto de ir iterando lo que te permite que está muy bueno es tal vez suena mal pero es darte contra la pared cuanto antes porque si vos digamos si vos arrancás y estás dos años desarrollando algo y no se lo mostrás a nadie y lo tenés ahí en una caja negra y después lo mostrás capaz que se lo mostrás a tu madre y tu madre dice che pero este botón no se entiende o no la verdad no sé qué quiere no sé el juego o sea no entiendo cómo se juega no entiendo cómo comprar power apps o lo que sea y capaz que es algo que si vos lo hubieses probado o sacado en el primer mes de desarrollo o las primeras dos o tres semanas si lo hubieses mostrado a alguien ya te hubieses enterado entonces eso te permite eso de darte contra la pared cuanto antes te permite redirigir decir che mirá el gameplay a mí me encanta pero parece que no le gusta a la gente capaz que podemos buscarle la vuelta y llevarlo para este lado o che el juego creo que no no sé no están comprando la cantidad de no sé no están desbloqueando la cantidad de niveles que nos gustaría capaz que hay que hacerlo más fácil entonces ese proceso iterativo de entrega de valor continuo les permite eso les permite ir que es algo que está muy de moda ahora con todos estos early access y los alfa y todo esto que sale hasta en steam que salgan un juego que no está terminado y gracias al input de la gente y al feedback y a lo que escriben lo van generando y lo van formando en base obviamente al feedback y a lo que ellos piensan pero lo prueban mucho antes y no se encierran tres años haciendo algo que después fracase esa es un poco la ventaja creo de esto que decía Jonás que está buenísimo y también yo lo recomiendo de que cuanto antes puedan probar las cosas mejor y siempre asegúrense de tener algo funcional y como que no sé semana a semana o cada dos semanas acostúmense a tener un nuevo build un nuevo juego una nueva versión del juego con algo que le haya sumado decir mira en estas dos semanas agregamos esta nueva mecánica agregamos esta pantalla agregamos este skin o este personaje y ahí lo pueden ir llevando mientras que lo van testeando yo quería agregar buenísimo Bruno la verdad estoy súper de acuerdo con lo que dicen Jonás y Bruno que tienen muchísima más experiencia que nosotros desde Pinser una cosa que cuando se habla mucho del tema de metodologías un poco volviendo a la pregunta original este tipo de metodologías así más como este de las que hablan por ejemplo la motorea Agile tiene más sentido cuando son equipos más grandes que tienen que poder organizarse seguramente de repente tiene más sentido un equipo como Ethermax pero por ejemplo cuando son un equipo indie chiquito lo más importante es ir iterando van a tener el diálogo por supuesto tienen que tener un roadmap bastante marcado como decía Jonás que es lo mínimo que vamos a hacer entonces nosotros acá lo que le llamamos es bueno cuáles son las cosas que tienen que estar y cuáles son lo que le llamamos las victorias fáciles y las victorias difíciles y en base a eso y al tipo que tenemos le vamos agregando cosas para ir teniendo los builds semana a semana como comentaba Bruno que es sano ir teniéndolo e ir probándolo siempre van a tener es bastante fácil también conseguir una comunidad de gente colgada con ustedes porque es impresionante la cantidad de personas que están dispuestas a probar juegos nosotros ahora tenemos un grupo de 10 personas que les encantó el juego de los betas y esos 10 están esperando los builds y los vamos mandando los builds semana a semana entonces está bueno porque también el hecho de que esté ahí afuera siendo jugado te mantiene súper motivado y no es como que estás en nuestro caso nos armamos un Discord Ponaz creo que tiene Pomelo también tiene el Discord de sus juegos y es importante porque vas teniendo como esa idea venida y después en cuanto al tema metodologías también bueno tema herramientas fíjense lo que les sirve a ustedes hay gente que les sirve el Trello hay gente que les sirve el Slack hay gente que les sirve tener post-its en la pared justo eso se fue pero ellos contaban de una de las charlas por ejemplo en Iron Marines de que fueron que vinieron y al final lo que más les terminó sirviendo es un sistema de post-its en la pared de ellos literalmente fue lo que a ellos más les funcionó entonces más allá de lo que hagan no sé no sé qué hace Betesda pero fíjense qué les sirve a ustedes porque al fin y al cabo las herramientas les tienen que servir a ustedes no ustedes están como esclavos de esas herramientas y más cuando son equipos chicos una cosa que pasa es que a veces uno puede estar más tiempo digamos con como es con el tema de lo de sirviendo la herramienta y manteniéndola porque hay que mantenerla es como cada tanto hacemos limpieza del Trello nosotros el Trello lo usamos bastante y van quedando reportes de bugs que sí que los testeamos pero que no sabemos si están realmente bien porque en el siguiente build y te empiezan a quedar unos cementerios importantes entonces digo todas las herramientas hay que hay que mantenerla y básicamente es eso lo que les funciona a ustedes Genial muchas gracias sí respondieron a la pregunta y más con con este feedback que tuvieron hablando de de la realidad de ustedes estuvo muy bueno sí sí aparte aparte no ser esclavo de las herramientas sino poder seleccionar varias ¿no? nosotros nosotros en el proyecto de la carrera por ejemplo usamos Scrum porque además todas las semanas tenemos que dar un módulo y todo pero también usamos un Trello etcétera tenemos diferentes de esa herramienta igual está bien porque ustedes están en contexto universitario en contexto universitario es sano que aprendan a utilizar herramientas porque estamos justamente aprendiendo pero después cuando llegue cuando llegue el momento digamos el día a día de ustedes bueno fíjense de todo eso que es lo que más les sirve a ustedes y el día de mañana si les toca trabajar en un equipo grande con muchas personas es importante que sepan usarla pero bueno eso es un poquito lo que quería transmitir ¿cómo están? una consulta ¿se la escucha por ahí? hola ¿me escuchan? ¿qué tal? una consulta ¿sí? tenemos tiempo para una pregunta breve nada más si puede ser muy bien solo una consulta básica gracias el basic toolkit como quien dice para iniciarse en esto del desarrollo de game developer ¿qué recomiendan ustedes como desarrolladores experimentados como para arrancar a alguien que viene del paro de desarrollo sí pero todavía no ha tocado nada de gaming ¿te refieres a la programación? sí ¿qué framework utilizar o algo por el estilo que sea como para arrancar básicamente bien supongo que cada uno da su opinión bueno de nuestro lado en Ethermax trabajamos con Unity si ya venís del palo de la programación obviamente que capaz que la dificultad o te vas a adaptar más fácilmente a Unity hay motores que son más sencillos más para arrancar como no sé Construct Game Maker Unity creo que es para juegos mobile y juegos capaz que para equipos más chicos y juegos casuales creo que es la mejor opción o por lo menos esta es mi opinión y es la que usamos nosotros pero pero nada ya te digo si ya tenés experiencia mi recomendación es que te tires para ese lado creo que las otras empresas trabajan también en Unity o se están pasando también a Unity creo que es el lugar donde aprender yo estoy de acuerdo con Bruno más que nada digo que a cada uno le puede no sé por ejemplo Blambier el estudio de desarrollo de Rami Ismail que fue sumamente conocido con juegos sumamente exitosos ellos lo hacían en Game Maker o sea no es un tema en qué herramienta lo hagas sino qué es lo que te sirve a ti pero lo que sí estoy de acuerdo con Bruno es que te digo que el 90% de las empresas en Uruguay están usando Unity entonces por ejemplo si ya te familiarizas con Unity el día de mañana estás con vistas de o trabajar en una empresa de desarrollo de videojuegos uruguaya o tener consejos de tus colegas pares con Unity vas a tener mucho más feedback sí a Epic no le gusta esto pero también estaba diciendo que tampoco pierdan de vista a Epic porque por ejemplo bueno Unity sale gratis pero la licencia de desarrollador no es barata pero ahora Epic está haciendo un trabajo muy bueno en Latinoamérica con sus nuevos evangelistas y tienen programas incluso de financiación a estudios de desarrollo de videojuegos que eso Unity no lo tiene entonces ténganlo también ahí con el ojito porque a través de Unreal pueden llegar a conseguir porque justamente como en Latinoamérica está tan insertado el tema de Unity y está tan popular por el trabajo que hicieron recién Epic que está empezando con sus evangelistas empezando a hacer cosas y tienen oportunidades bastante que vale la pena ver entonces tampoco lo dejen de lado a pensar en Unreal una cosita más con respecto a Unity es la comunidad que nada que hay muchísima gente que lo usa hay muchísimos lugares en donde encontrar tutoriales obviamente que cuando estés arrancando vas a querer hacer cosas que 2 millones de personas ya le hicieron entonces el hecho de poder acceder a ese contenido y ver cómo lo hicieron cómo lo encararon cómo lo llevaron a cabo te va a ayudar y tal vez va a ser más fácil encontrar en Unity eso nomás quería agregar yo tengo una pregunta bueno respondiendo a la pregunta esta iba a mencionar el tema de la comunidad y también iba a agregar otra cosa siempre lo más fácil de usar es lo que ya sabes usar así que si lo que querés es hacer videojuegos usar lo que seguramente en lo que ya sepas programar va a haber algún algún toolkit o algo de juegos que te pueda entonces eso para probar cositas o algo no sé no te pongas a aprender algo de cero tampoco nosotros usamos Unity lo que tiene es si te deja prototipar muy rápido y después tiene una gran comunidad y la comunidad es importante por eso mismo que decía Bruno cuando tengas un problema o bueno o va a tener un soporte mejor o va a tener un soporte o algo y si usas algo menos conocido trata de sacarle un provecho a eso que haya una decisión comercial de fondo Epic es menos usado seguro vas a tener más trabas con eso de soporte con unidad pero bueno si te dan un 10% más después cuando lo publiques en la tienda o bueno si capaz que con ellos podés hacer un trato de bueno me pagan y no sé capaz que no sé eso también se manejan esas cosas y bueno ahí es un poco explorar evaluar y ver qué tanto le quedes de cara a una cosa o a otra nada eso muchas gracias bueno muy bien no nos da tiempo para más preguntas sé que hay un montón espero que les haya gustado esta instancia queremos agradecer a todos los invitados por haberse tomado su tiempo por haber respondido a las preguntas también obviamente otra vez disculpas del caso que creo que después de todo este momento como que por suerte quedó un poco atrás el incidente y particularmente quiero hacer énfasis y agradecerle a los chicos que trabajaron en este evento a Leonardo del Suberá y Martín Hernández principalmente pero a todos los demás que estuvieron atrás que este evento estaba planificado para ser de modo presencial en marzo lo teníamos lo estábamos trabajando desde el año pasado y bueno hubo que reconvertirlo a esta virtualidad y dio bastante trabajo toda la coordinación y demás y bueno muchas gracias a ellos muchas gracias más que nada por esa iniciativa y de ser que salga de ellos este trabajo y bueno y siempre desde el programa de emprendimientos tecnológicos que bien puede decir Florencia la docente que tenemos acá vamos a estar respaldando y apoyando para que esto crezca y surjan nuevas comunidades quería también hacer una brevísima pregunta que no quiero que se pierda que va un poco a colación de lo que se viene que es preguntarle a ustedes a los invitados qué opinión les genera o cómo ven el fenómeno gamification no sé si me escucharon bueno sí arranco yo yo no soy muy fan de todos esos términos que se inventan gamification serious gaming y no sé todas las cosas que es como una campaña de marketing detrás de algo que bueno nada yo que sé digo tampoco que estoy en contra de gamification me parece algo natural que hace el ser humano a veces capaz que no sé o ciertas generaciones de antepasados nuestros capaz que venían como el juego como algo malo y se generó como un tabú o algo alrededor de eso pero yo que sé el juego ha estado en toda la historia el ser humano del nombre de las cavernas y es como aprendemos y yo que sé y el gamification ya lo hacemos naturalmente cuando tenemos que yo que sé a veces hacer una tarea que no nos gusta o es aburrida a veces nos pescamos a nosotros mismos haciendo no sé poniéndole una restricción de tiempo o bueno tratando de hacerlo algo como divertido para para hacer la tarea más fácil y bueno creo que gamification va por ese lado o recompensarte 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 a vos mismo por hacer algo sí tal cual eso es re común bueno hago esto y después me como un helado o hago no sé una hamburguesa no sé es eso como que la industria se usa mucho el término pero para la industria el videojuego es como como raro también hablar desde gamification yo creo que capaz que el gamification tiene más sentido porque lo que nosotros hacemos ya está gamificado por naturaleza son videojuegos pero en general los que desarrollamos videojuegos nos como tal vez es un concepto que sea como más innovador al pensar al respecto una empresa de software o una empresa de publicidad o algo así que no estaba acostumbrado a estos conceptos y de repente puede tomar cosas de la industria del videojuego como los rewarded o tener recompensas por hacer tales cosas por ejemplo no sé las tareas de la escuela del niño bueno le da un reward y esos puntos después los puede cambiar por tiempo para jugar en la tablet no sé cosas así es como que para nosotros como lo hacemos capaz que no somos la mejor industria para opinar de eso y se usa mucho o sea como para nosotros es súper natural o sea como parte de y me parece que sí que cada vez más las cosas están gamificadas porque está comprobado que el ser humano le gusta jugar y que aprendemos mucho mejor jugando y que todas las cosas las vamos a hacer mucho mejor si tiene un componente divertido entonces yo creo que cambiémosle el concepto en vez de decirle gamification poner la diversión a las cosas que hacemos me parece que es algo natural que siempre vamos a querer buscar hacer creo que de nuestro lado una cosita cortita nada más está como que más allá de estar de acuerdo con el término el concepto es aprovechar la oportunidad porque tal vez como decía Jonás hace un tiempo estaba mal visto jugar o si sos mayor a 30 años no podés jugar madurá cuándo vas a madurar y hoy en día como es tan popular esto de gamification y que ahora que los juegos que todo el mundo juega las madres las abuelas los tíos todo el mundo es la oportunidad nuestra de decir digamos de romper esa barrera y decir aprovechar esto que se popularizó que está todo mucho más globalizado y nada y capaz que ahora sí si le mostrás un juego a tu abuela te va a decir ah dejame de verlo me hace acordar no sé al Candy Crush y que tu abuela hace 20 años te hubiese dicho ah este juego me hace acordar tal cosa era impensado entonces más allá de los términos y los conceptos creo que está bueno aprovecharlo y a nosotros obviamente que nos beneficia porque se eliminan esas barreras de edades y géneros y todo ¿Alguna otra pregunta? Hola Sí, bueno en primer lugar queríamos agradecer a todos los que participaron hoy en el encuentro digo medio con algunos inconvenientes pero bueno agradecemos el tiempo que tuvimos y nos detenimos un poquito más pero creo que fueron bastante claros y pudieron sanar las preguntas y las dudas hay muchos de los que estamos presentes agradecer a los colegas que intentamos hacer todo lo posible para que la transmisión saliera de forma correcta y bueno ya está abierta la invitación para un próximo evento que logramos digo la idea es que fuera presencial de alguna forma pero vamos a ver las posibilidades y prometemos que va a salir todo dentro de la normalidad no sé si la coordinadora de UTEC está presente y quiere comentar las últimas palabras Florencia agradecerles por esta actividad por su compromiso y su tiempo y sobre todo por poder responder todas las preguntas que tiene esta comunidad para hacerles y así también enriquecer a toda la comunidad y quienes también sueñan con generar y crear videojuegos en el interior del país y también en la capital así que les mando un fuerte abrazo les comparto también la grabación a la brevedad y quedamos en contacto para futuros eventos de ese estilo muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias chau que pasen bien chau hasta luego chau chau chau